otra deja que ella agarre mi amor deja que ella agarre, dale otra hija, dale otra no a tu abuela, dale otra a tu abuelita así la mami, tu le vas a hacer así ok, así que ella agarre, corre mami corre mi amor, tu eres una niña bonita tu madre la tiene corre que ella la agarre más para allá, un poquito más ah no, ya nos vamos a hacer mami, si ya me dices dile otra, que que, no mija dile agarra otra abuelita ya se le cayó una ah, ya se le cayeron varias dile, esas ya no sirven abuela no, esas ya no sirven esas ya no sirven abuela esas ya no sirven no, es que ella cuando se le calla la, 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 la acá no tienes tu su genio si si, también saluda si, también si, también se le contó Es que le agarra fuerte los dedos, como su mamá va a cinta, chamaca suya, su mamá. Mire nomás, la piel de Samantha. ¿Fueces a la playa, Samantha? Sí. ¿Fueces a la playa? Mire, mire, fíjese. ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? Voy a jugar con tu abuela. Ya no le des papas porque no les tira. Voy a jugar con tu abuela. Tápalas, si no se te van a tirar. A ver, dámelas, presalas. Sí, mi amor, ahorita te la vuelvo a cerrar, ¿verdad? Toma. Hola, señorita. Hola, señorita. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Sí, señorita. Ahorita ya me voy a limpiar los abuelos. ¿Va? ¿Lo limpias? Sí. Mientras tú vas con tu abuela. Yo lo limpio. ¿Por qué tú limpias? Porque tú limpias. Lo que te pones con tu abuela es una limpia. Ajá. Sí, mi amor. Vaya a jugar con tu abuela. Mira, mamá, qué chulada de ella. Mira, qué bonita. Aquí no voy a ser bien rica yo. Ahí van los cincuenta. Después te he hablado del jabón. Ah, ya. Poco a poco. Pachala. De a peso en peso se llena el jarrito. De Mario, yo creo, ahí lo sabe andar tirando. De la ropa que lava. No lo sabe, porque mío lo es. Ya ve. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Dile que no. Dile, no, abuela. Dile, no me gusta. No la muerda. No le gusta. No. No le gusta. No la muerdo yo, no. Ni cuida la pelu. Mami, oiga. Cuida tu abuela, mi amor. Mira, que tú me quedas. ¿Te mordió, oiga? Mira que no te muerdo. Sí, te mordió, mi amor. Ay, fue un accidente. Dile, no, abuela. Fue un accidente, mi amor. Fue un accidente. Que no lo hizo a propósito. Es que tu abuelita es otra niña, pero grande. Parece niña, pero grande. No sabe lo que hace. ¿Verdad? ¿Una niña viejita? Ah, es por eso te digo, es una niña grande. Tú eres una niña chiquita y tu abuelita es una niña grande. Déjame jugar, mami. Ya te lo estoy limpiando. Ahorita también lo limpié. Te hago algo con tu abuelita. Corre. Así era. Ok. Déjame jugar con tu abuelita. Corre. Y le llaman la atención los juguetes, ¿eh? A mi mamá. Corre. 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 Porque le encantan las muñecas. Ay, qué bonito juguete, mi hija. Dile que es para que se lave las manos, hija. Explícale. Explícale qué es. Para lavar las manos. Pero ya sabes que tu abuelita no escucha, mi amor. Si no le hablas fuerte, ella no va a escuchar lo que tú... Es para lavar las manos. Lávate las manos. Dale la vuelta. Ponte primero. Mira. Y luego el agua. Pintura de los colores. Sí. Venga, mi amor, con tu abuelita. Dile, dile. Dile qué es. Yo me paré, mi amor, no más. Dile qué es. Para qué es. Para lavar las manos. Pero enséñale cómo, porque ella no sabe, acuérdate. Ella, cuando ella estaba chiquita, no había en tus juguetes. Pégale. Es para lavarse las manos. Es para lavarse las manos. Lávate las manos. Lávate las manos. Esa ya decía, Samantha. ¿Cómo se lavan las manos, mi amor? ¿Jabón? Pon las manos. Pon las manos. Hazlo tú para que lo haga ella. Sí. Ábrele el agua y pon la mano. Pon la mano que tiene el jabón. Ya. Se te quito el jabón. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Qué? La niña, ¿qué le dice? No sé. ¿Para qué es esto? No sé. Le dice que este es el jabón. Ah. Esta es la llave y que le abra ahí para lavarse las manos. Sí. El jabón. Está bonísimo. Y la llave. Ya, ella, mi amor. Sí, sí, lo limpo. Bien. ¿Le gustan los juguetes? ¿A qué? ¿A usted? ¿Quiere un juguete? ¿Qué juguete? ¿Quiere una muñeca? ¿Una qué? ¿Muñeca? Lo que sí, ella. ¿Sí quiere un juguete? ¿Sí? Pregúntale a tu abuelita qué juguete quiere para comprarle un juguete. Pregúntale. ¿Qué quieres de juguete? ¿Qué? La reza. ¿Qué quieres de juguete? En su oído, mi amor. ¿Qué juguete? ¿Qué quieres de juguete? Sí. Pero dile, ¿qué te traen? ¿Qué te traen? Ahí está, abuela. Yo tenía, cuando estaba menos chica, tenía muchos juguetes. Por este, mi amor. Pero, no es que sea bien. ¿Cuando estaba menos chica? Sí, cuando estaba chica. ¿Tenía muchos juguetes? Muchos juguetes. ¿Ande? Monas, juguetes de todo. Pero antes se usaban las puras monas de trapito hechas de tela. Antes se usaban las monas hechas de tela. No. No, el agua está muy fría. Estoy bien sola ya. Ajá. Sí, ya sé. Ya sé que ya escucha muy poquito. A ver, otra vez, licítelas. Porque el agua está muy fría. ¿Tú crees? Ya. ¿Enseñale ahora el tobogán? Ok, aquí. Yo voy a usar el jabón. ¿Va? ¿De quién? De el lugar. Estaba malo y en pie. No. ¿Está bien? ¿En la mente? ¿En la mente? No tiene nada. ¿Está bien? ¿La pasta? ¿La pasta? Nomás que se está haciendo más viejito. Uy, ya con tantos años, tú crees. Por eso le digo. Pero de salud está bien. Pero que tenía mujer en su casa. Ah, eso no sé yo. No me acuerdo qué me dijo. Y si tiene, no tiene nada que ver, amá. ¿Y ya para qué quiere? ¿Cómo que para qué? ¿Para no estar solo? Para que le quite todo lo que tiene. Así no es eso, amá. Usted no puede evitar eso. Sí, mija, pero con caras ven y corazones no saben. Por eso. Pero él sabrá, ya está grande. Sí, mija, 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 mija. Préstele la capa suce. Póngasela. Está bien el solecito, ¿verdad? Sí. Mándeles un saludo a todos sus hijos. Mira. ¿Está bien? Pues yo lo que quiero es saber, que tengo muchos deseos de verlos. Y yo con lo único que me consuelo es poner a Jehová en su poder de él para que me los pide donde quiera que ande y donde quiera que estén. Y que ojalá que Jehová les dé licencia de algún día venir aquí donde estoy yo con mi hija Madrena. Que era Dios y que Dios y Jehová los cuide donde quiera que ande y donde quiera que estén. Que así sea. Claro que sí. ¿En la televisión? Ajá. En la televisión. Y vas a estar agachita y agachita y adentro. ¿Ves? ¿Hasta las siete llega Fati por la niña? A las diez. ¿Hasta las diez? Sí. Es que está lejos, hasta donde se va a trabajar. ¿Sí sabe a dónde va? Eso me está trabajando, ¿verdad? Ajá. Hasta Tuxpan. Ándele, a Tuxpan va a trabajar. Abraza. Abraza a tu abuela. No se quiera que Dios los ayude y los cuide. No se quiera que... ¡Ay! No se quiera que... Te quiero mucho, mija. Otro abrazo. Dile, yo también, abuela. Otro abrazo. Otro abrazo. Dile, yo también te quiero mucho, abuela. Yo también te quiero mucho, abuela. Otro, otro, otro. Oye, mija. Fíjate. ¿Qué te va a traer el niño Dios? ¿Qué te va a traer el niño Dios? Santa Claus, mi amor. Ella dice Santa Claus. Nomás que ella dice el niño Dios. ¿Qué te va a traer? Santa Claus. Ajá. ¿Qué no me va a traer qué? ¿Qué te va a traer? Una casa de Barbie. No sabía, pobrecito. Una casa de Barbie. En el oído, dile, porque no oyes. Corre. Una casa de Barbie. Más fuerte. Más fuerte. Una casa de Barbie. ¿Ya viene Navidad? Ya, si bien que saben. ¿Cuántos meses faltan? No sé, hija. Yo no sé nada. Yo creo que por el puro cambio de clima, ¿verdad? Sí. Cuidado, hija. Te vas a caer como hace rato. Que se le atore el zapato por ahí no sé en dónde y que se cae. De un de repente que la vemos llore y llore. Ay, Samantha, por Dios. Ahí estaba mi hija todavía y su mamá. Estaban comiendo y que vemos que se tropezó y no. Bueno, mami, para que salgas en el video, ándale. Y le diles hola. Es que tú no te puedes ver, mi amor. Arímate más a tu abuela. Al ratito que ya después ya te vas a ver. Dile hola. Es que tú no te puedes ver ahorita, mi niña. Hasta que ya lo termine de grabar. Como ayer. Ponte ahí con tu abuela y ahorita te vas a ver. Es que ella como ve a su abuelita ahí, viene y se pone aquí y piensa que se va a seguir viendo. Corre, mamá. Voy a abrazar tu abuela a otro espacio. Para que salgas en el video, porque al rato te voy a buscar y te voy a ver en el video también yo. Y te voy a perfumir con mi hija y mi tira. Ella sí abraza a su abuela. Corre, mamá. Yo tengo muchas ganas de ver a mi hijo. Tanto año y así ver. Ay, no. Es muy pobre, moto. Ande. Mucho rato, mucho rato. ¿Verdad que Pati me dio la silla? No. Esa silla se la trajo Ramón, su hijo. Ah. A ver. A ver, Samantha. Hola. Suelta eso. No lo muerdan, mi amor. Corazón bonito. Diles adiós, pues, ya. Adiós. A los suscriptores. Pero, ¿cómo se dice? Pero allá con tu abuela, mi amor. Adiós, suscriptores. Ahí, Samantha. Eso, a ver. En primera, eso. Te va a hacer muy feo tu cita y te ves muy bonita, ¿no? Mira, Samantha. Te voy a decir una cosa. ¿Vas a grabar? Yo como siendo una Samantha que yo no conocía. Siempre no te diré haciendo la parada de tu primo. ¿Por qué será que me dolen tanto los ojos? ¡Es la bola! ¿Verdad? Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Todavía no cumplí los 15 años. Ay, Dios. Entonces, ¿habrá que ver por qué le duele? ¿Verdad que sí? Pues ya, 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 ya han pasado muchos años. Además, su vista ya está cansada. Pues para mí. Sí, yo le pido a Dios, mija, a que yo vaya todavía. Dos. Que me deje, así como estoy, que me deje ayudar más todavía para usted. Tres. Porque usted ya no tiene papá, nada más yo. Bueno, qué bueno. ¿Cuántos años tendrá ya de que juegue? Dos, tres. Tiene 47. ¡Sí, pobrecito! ¡Híjole! ¡Híjole! Dice tu abuela, ¡híjole! Mira, puedes poner la suerte. No se me olvide a mí lo que me dijo antes de morir. Dice, tenga algo mucho, mis hijos. Sí. Le dió un infarto. Sí. Le dió un infarto a su corazón. Yo creo, porque no tenía nada. Y ellos estábamos sentados. Yo y yo, también, Manuel, la familia, todos estaban allí. uno de allá del 30. Un salvador, no sé cómo se llama. Uno de los estrellanos. O, ¿sabes qué? Mejor de dos. Ajá. ¿De a cuál Manuel se refiere usted? ¿A cuál Manuel? Es más rápido. ¿A cuál Manuel dice usted? Sí. Manuel, tu pariente. No, ma. Está confundida. No, ya no. Ya no vive. ¿Y tú quieres sobrino de tu papá? Pero ya no vive. Tu abuelo vive. ¿Eh? Así no se queda. Sí. No lo queda con nada. Híjole, ¿viste eso? Pues bueno, mis queridos amigas, amigos, ahí hice este video para que vean a mi mamá. Está, está, de salud está pues muy bien, gracias a Dios. Pero pues ya sus, sus años la tienen agobiada, ya está cansada, ya. Pero ahí está, ustedes véanla. Está muy bien de salud, gracias a Dios. Así es de que, pues ahí les dejo este video. Espero les agrade, espero que la apoyen, nos apoyen. y pues muchísimas gracias por todo. Despídase, amá. Ve. Adiós. Dios que los bendiga y los cuide, siquiera que hay, niquiera que estén, y el ángel de su guarda. Hasta luego, que Dios se acuerde de ustedes. Bueno, hasta muy pronto. Suscríbanse, si les gustó este video y si no también. Hasta pronto.